Hola, hola, mira sabe ya, aquí nuevamente con ustedes un videito más Ya voy a subir más videos porque estoy abandonando mucho mi canal Nada más subo short, pero esos como que no sirven Nada más sirven para agarrar suscriptores Pero a mí me gusta tener producción Así que vamos a subir ya videos así Y como dinero, como siempre trabajando, yo grabando Ahorita vamos a lavar todas esas sillas porque Tenemos un montón de sillas ahí, todas encimadas, sucias Aquí hay más ¿Cuánto es la base, mami, para ayudarte? Vamos por la base Todo esto, en mis ratos libres porque voy a ser una persona muy ocupada En mis ratos libres voy a llegar a hacer qué hacer aquí Aquí para acomodar todo esto, para tener en orden mi casa ya Porque la tengo muy abandonada Voy a arreglar también el estudio, también que está Muy traqueteado Ya mi nora se enseñó a Queremos también meternos de lleno al negocio de las playeras Porque ya mi princesita, aquella que está allá Se enseñó a hacer diseños en la máquina Y Me voy a enseñar yo también Así que Aquí voy a dejar el vinchido Para hacer mis ejercicios también Y todo esto Y allá mi nora ya echándole chingadasos Sí Queridos suscriptores, muchísimas gracias por todo el apoyo brindado Muchísimas gracias Estamos creciendo Ahí está el árbol y morito Estamos creciendo desde muy rápido Pero también Quiero hacer Estos clientes Este Vengo caminando hacia atrás Aquí está la base Lo voy a poner porque necesito ayudarle a mi princesa Ya lo damos En Berrebe Listo, ya lo damos Y aquí me encontré con Dinorilla Ya traigo el celular en la base Ya el monster Está que revienta en el congelador Vamos a trabajar aquí Un ratito en el sol Porque yo quiero agarrar un poquito de color Porque está muy descolorida Estoy como Dubalín Me quiero emparejar Aquí hay mucho bullying Así que dale Duro los putazos Muchísimas gracias por el apoyo Suscríbanse mi gente No voy a parar Hasta ser Famosa Voy a hacer nada más Voy a hacer nada más Voy a hacer nada más Unas cuantas talladas Lilo Para ponerle pausa Porque la gente me aburre Sí Sí Unas cuantas ¿En qué de hasta? ¿Me miró a un hogar? ¿Me miró a un hogar? Vale ¿Eh? ¿A qué de hasta con la familia? Te vas a poner la chenna Me ofreo Yo voy a meter un poco de telepresas Aquí hay Fíjate. No los vamos a aburrir tanto. ¿Pero? No los quiero aburrir tanto. Así que nada más voy a grabar unos cuantos minutos haciendo esto. En lo que aquí la princesa. Deja textear. Mami, lo muestra acá. Lo voy a traer. No se me aburran, no se me aburran. Yo pienso que ustedes también. Me están invitando a un consierro. ¿Puedo ir? Sí, sí, sí. No, sí, voy. ¿Me vas a mojar el teléfono? No. 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 No sé qué se te va a decir. Sí, sí, sí. 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 Es que se ponen más sucias, no las sentaban allá, mira, hay unas 10 manchadas del árbol. Sí, vean, también, ya que te llevan de ligeritas y para el gorro, ¿no? Sí. Voy a traerles de adentro porque eso está lleno de graza. Voy a traerles de adentro porque eso está lleno de graza. ¿Está un poco aburrido? Un saludo ahí para mi hermanita Juana, que siempre nos mira. Un saludo para mi hermanita Eva, para todas las personas que siempre nos siguen, que siempre nos miran. La mugre se les pega muy feo y que la gente se las deja en el patio rodando, las deja... Se suben en ellas. Limpia. Espero... Espero que no se aburran con este contenido. Pelos y más pelos. Espero que no se aburran con este contenido. Estamos trabajando en esto, estoy esperando a mi princesa que venga, pues va a ayudar. Y... De todo corazón, sinceramente, hacemos los videos para ustedes. A lo mejor va a ser un poquito aburrido porque trata de estar aquí limpiando sillas. Más adelante va a haber contenido nuevo. Vienen diferentes cosas. Pero para que no se nos aburran y yo quiero crecer en esto, no sé si me vayan a dar más ideas más adelante, pero... Esto me gusta, es lo que hago, es lo que me gusta, me apasiona. Y... No, no he sabido cómo subir una canción con mi voz. Me gusta cantar, no sé cantar, pero me gusta cantar y me gustaría estar haciendo ahí, ¿cómo se dice? Sí, no. Es ridículo pues, pero todavía no puedo la última vez. Recuerdo que subí una canción, pero... ¿Me la quito TikTok? Resticiones. Entonces no sé cómo hacerla, pero yo quiero cantar. Que tengo mi micrófono ahí bien chido y todo eso. Y quiero hacer mi estudio bien hermoso también, no sé cómo lo voy a hacer con mi princesa, con mi gatita. Yo pienso que va a dormir conmigo en la sala ¿No? No. ¿No deja dormir? No te deja dormir, aparte No puedo salir yo para allá Es que yo ya ocupo mi estudio Y la gatita no la dejamos salir porque Tengo mucho gato y no tenemos mucho miedo Que se reproduzca Salud A mi nada más es por el trabajo, mamá Es nada más por hoy Nada más es por el trabajo, ok Pero ya Ya no lo vamos a tomar Este es el último que teníamos en casa Pero ya no Yo ya no, perdóname, mamá Ya sé Tapizada de pelos Oh my god, mira Déjame, opa Déjenme decirles que yo antes era una persona Que criticaba A las personas que traían pelos en su ropa Pensaba que eran personas antihigiénicas Pero ya me hice adoradora De los pinches gatillos Que amo tanto y pues así me ven siempre Gatos y perros Bueno Este, mi felicita No me está ayudando No sé qué le pasa Ah, es que Ya mire Mami no tiene agua De verdad Muchísimas gracias por el apoyo Bendiciones A todos Les voy a llevar Día con día Más videos Y más videos O sea, lograr conquistar Sus corazones A todos A lo mejor no que uso famosa Pero reconocida Y monetizar Porque es el interés Que tenemos todos Así que No se vayan No se vayan Aún hay más Vamos en breve Y Dios dijo Acá se la luz Y se hizo la luz Aquí Aquí fresca Parecen poquitas Pero son muchas Pero son muchas Sí Sí, yo me ocupé De otras cosas Y ahorita hizo esto I'm so sorry Porque no te puedo ayudar Pobrecita Yo voy a lavar las otras Me faltan 100 Sí Es que yo andaba Haciendo otras cosas Y se me olvidó De la dinarilla Y luego también Saqué un poquito De zacate Ya cuando terminé De hacer eso Aquí Algo De zacatito Y Mucho, mucho, mucho Me eché una cotorriada Con mi hermanita Elia Y se me fue el tiempo ¿Eh? 120 ¿Cuántas? 120 Ahorita ya Ya me desocupé ¿Pues ¿Ya te vas a ir? Ah, ahorita Yo porque ya Ya me toqué Ah Bueno, pues yo me quedo Lavando un poco Dejen cierre este video Sí Deja, pongo el celular aquí Para cerrar el vlog ¿Ok? Ahí está mi princesa La nalgona Bueno, mi raza bella No se les olvide Suscribirse En Superhuesos Vlog No se les olvide Suscribirse En tu cuenta De si tuve su vlog Y no las de los Y no las de los Sí Es lo que me ha gustado Este contenido Después Bueno No pude grabar A mi princesa Se cortó ¿Eh? Escucho que se cortó Ay, qué mentiras No No No, yo estoy ¿Qué? La quiero de otra vez No pude grabar A mi princesita Gracias por el apoyo Saludos a mi hermanita Juana Que siempre nos ve y nos regaña A Henry A Liliana A mi Liliana A todos ahí Melda Y por allá Vamos a estar muy pronto Con ustedes Que uno lo bendiga Saludos a Todas las personas Que nos apoyan Que nos vieron En este canal A mi Y Nos vemos En el próximo Video En este Su canal De Superhuesos Vlog Y Hasta la vista Bye 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 Bye